Mírame, no puedes negar Que soy yo quien te ha curado Las heridas de tu corazón Y sabes que Nunca podrás olvidar El amor que yo te he dado A ti no se te borrará jamás Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control, nena Si me dices que me amas Que te lleve a la cama Te besa suavemente y te hago el amor Si soy el hombre que te llena de amor Cuando te beso tú pierdes el control, nena Si me dices que me amas Que te lleve a la cama Te besa suavemente y te hago el amor Es inevitable que lo intentes borrar mis recuerdos De tu cuerpo te será imposible Si cuando te conocí el llanto y el dolor llenaban tu corazón Que tan solo con el primer beso me pediste que te amara y que te diera amor Y así pasaron los días, tú te aferraste a mi cuerpo Cada noche de lo más extraño en tus pensamientos ¿Cómo pretendes olvidarme si yo te enseño a amar? Ven a mis brazos que tus labios necesitan de mí Soy el único hombre que en tu corazón no existe Dime tú qué vas a hacer sin mí Cuando me veas con otra y no quieras saber de ti Dime por más que te des No puedes negar Que soy yo quien te ha curado Las heridas de tu corazón Y sabes que A veces que te nunca podrás olvidar El amor que yo te he dado A veces que te va a ganar Pulido Ya pasé Amor Sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste hasta que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban Nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dando nuestra luz Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindaba Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste hasta que te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Dime por favor donde estás desde que te fuiste mujer No encuentro una solución para ver la luz otra vez No entiendo en qué te falle Cuánto tiempo debo esperar Solo dame una razón para poderte olvidar Eres tú Eres tú La que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú La que supo enseñarme cómo amar en la cama Eres tú La que pasa por mil venas Ya no aguanto esta condena De esperarte Y no sé si volverás Solo tú La que perturba mi mente y siempre está presente Y que no puedo olvidar Lo único que hago es recordar Las veces que pasamos Lo mucho que nos acariciamos Tú y yo Y es que yo te amo Porque eres tú La que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma Solo tú La que supo enseñarme cómo amar en la cama Y es que eres tú La que pasa por mil venas Ya no aguanto esta condena De esperarte Y no sé si volverás Quiero que vuelvas Para que regreses junto a mí Y quiero que entiendas Porque es vivo y a morir Solo contigo puedo ser feliz Sabes que muero si tú no regresas por mí Beba ahí Eres la más bella La que me rompe el corazón Sin duda que si ya no estás Se irá la pasión que siento por ti Muy dentro de mí Eres tú la única que me hace sentir No hay una salida Para que mi vida Me olvide de ti Y sana esta herida Que dejaste tú Ya con tu partida Sabiendo que yo te amaba Nena y sin medidas Dime qué yo haré Si tú no regresas Cómo yo podré Sacar de mi cabeza Toda tu belleza Princesa ¿Por qué no confiesas Lo mucho Lo mucho que me extrañas A mí? Mujer Eres tú La que domina mi cuerpo Mi mente Y mi alma Solo tú La que supo enseñarme Cómo amar en la cama Eres tú La que pasa por mis venas Ya no aguanto esta condena Esperarte Y no sé si volverás Solo tú La que perturba mi mente Y siempre está presente Y que no puedo olvidar Lo único que hago es recordar Las veces que pasamos Lo mucho que nos acariciamos Tú y yo Y es que yo te amo Especial Tú sabes, man Y yo y San Raka El chavaquito de los ojos claros Un libro Emergencia de amor Emergencia de amor Emergencia de amor Acostumbraste a mi forma de besarte Y ahora que ya no estoy Tú no sabes qué hacer Ya es muy tarde Esa una retirada Porque yo No volveré Tengo a ti Viste con tu traición, mi amor. No te olvides de ayer, quiero seguir a tu lado. Cuantas veces te han hablado y te hayo una oportunidad. Esta vez me volveré a caer a tu pie. O valoraste mis palabras y lo hiciste otra vez. Ya no me importa lo que digas, no. Aunque tu labial te quiera. Perdona mi corazón y te aconsejo que. No llores por mí, no regresaré. Mira lo nuestro se acabó. Me diste con tu traición. No llores por mí, no regresaré. Mira lo nuestro se acabó. Me diste con tu traición. Es que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mía. Te conocí esa noche y me deslumbré. Ya no hay otra mujer que a mí me saque los ojos y me pongo flojo. Cuando te veo en la disco mover. Ese cuerpo que a ti te dio la naturaleza para romperme mi cabeza. Acábame la vida, ven a mi consentida. A esta noche del uno momento romántico. Yo solo quiero acariciarte. Yo solo quiero acariciarte. Besar tus labios y darte mi amor. Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar de mí. Yo solo quiero acariciarte. Besar tus labios y darte mi amor. Estoy seguro, nena, estoy seguro, nena. Que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mía. Que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer. Yo me compré una camisita nueva para estrenarla cuando se hagamos de buena. Ya me imagino yo contigo de mis manos. Oh, qué sensación. Pior que voy a explotar de la emoción. Como la brisa juega con tu pelo. Niña despeinada, di que así que me muero. Que ya estoy soñando y ya estoy viendo el fuego. Del infierno que venda si me dices que no. Yo solo quiero acariciarte. Besar tus labios y darte mi amor. Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar de mí. Yo solo quiero acariciarte. Besar tus labios y darte mi amor. Estoy seguro, nena, estoy seguro, nena. Que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mía. Que me tienes loco. Te quiero bonita. Dame una oportunidad de poder hacerte mi mujer. Que me tienes loco. Te quiero bonita. En honor a lo que siento por ti, baby. Somos nosotros. Tú sabes. Que me tienes loco. Te quiero bonita. De Cuba para el mundo entero. Desde ahorita. Que me tienes loco. Eres gran fuera de mí. Eres gran fuera de esa barra de ella. Te quiero puedo dejar deiovascularologue. Todo la canción es mejor que va a trabajar con un filmo.